El jueves 13 de agosto del 2009 se estrenaba en las salas de todo el país El secreto de sus ojos dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín Guillermo Franchella y Soledad Villamil la película fue aclamada tanto por los críticos como por los espectadores siendo de las más taquilleras a nivel nacional Yo, su excelentísimo capitán milanesa les propongo que se relajen un rato conmigo y nos miremos a los ojos para revelar los mejores 10 secretos del secreto de sus ojos Y para el que no haya visto la película aviso que este video va a estar repleto de spoilers ¿Qué estás haciendo acá hermano? Anda a ver la película La Contra a Tu Madre Allá vamos Número 10 Nadie puede dudar de la química que se genera entre Soledad Villamil y Ricardo Darín en la película Lo que muchos no saben es que ellos ya habían trabajado como pareja protagonista en otra película también dirigida por Juan José Campanella El largometraje se llama El mismo amor la misma lluvia y fue estrenada 10 años antes que el secreto de sus ojos La peli relata la historia de amor entre Jorge y Laura representados por Darín y Villamil respectivamente La misma transcurre entre 1980 y 1999 y transita distintos contextos de nuestra historia como la dictadura, la guerra de las Malvinas y la naciente democracia Número 9 La novela de donde se adapta la película tiene un nombre distinto se llama La pregunta de sus ojos El autor, Eduardo Sacheri, referencia con el título a la relación amorosa entre los personajes principales Campanella cambia la palabra pregunta por el sustantivo secreto remitiendo a las historias que ocultan el viudo Morales y el asesino Isidoro Gómez en sus miradas Otro de los cambios hubo en la película con respecto a la obra es el nombre del protagonista En la novela se llama Benjamín Chaparro Para la adaptación cinematográfica Campanella decide cambiar el apellido a Benjamín Espósito porque pensaba que si la película llegara a estrenarse en México los espectadores de ese país se iban a desconcentrar Es que para ellos la palabra chaparro remite a la gente de estatura pequeña Número 8 En Argentina la película se estrenó el jueves 13 de agosto del 2009 y en menos de un mes superó el millón de espectadores Para noviembre del 2009 pasó los 2.320.000 espectadores Convirtiéndose en la película argentina más taquillera de la historia del cine argentino superada luego por relatos salvajes de Damián Cifrán Número 7 El secreto de sus ojos no solo fue bien recibida en territorio argentino Fue estrenada comercialmente en Estados Unidos de manera más que exitosa En solo 3 semanas de proyección la película recaudó más de un millón de dólares Cuando debutó en el país del norte solo se proyectaban 10 salas y cuando vieron la repercusión que tenían los espectadores aumentaron a 45 salas Hasta el día de hoy El secreto de sus ojos es la película argentina más taquillera a nivel internacional Número 6 A pesar de que uno ya haya visto la película el final sigue impresionando como la primera vez Inquieta ver al asesino tan consumido y tan resignado con su destino Pero en la novela original el final se da de manera distinta Por empezar no hay un reencuentro entre Morales y Espósito sino que estos retoman el contacto por medio de una carta enviada por el viudo Cuando Espósito llega a la casa de Morales se encuentra con que este se ha suicidado y que ha asesinado a Gómez El protagonista decide enterrar el cuerpo de Isidoro y esconder las pruebas de la prisión clandestina para que la policía solo encuentre el suicidio Número 5 Se dice que en la escritura de un guión nada tiene que estar de más y ningún dato tiene que estar librado al azar Entonces ¿Por qué todos los equipos de fútbol que hay en la Argentina eligieron a Racing para que represente al asesino? Muchos en su momento pensamos que fue por pedido de Franchella quien todos sabemos es fanático de ese club Pero la razón es otra y voy a dejar que la cuente el mismo Sachem Tiene que ser un grande Tiene que ser un grande porque el flaco, el asesino es de Chivilcoy Si sos de Chivilcoy en los años 60 sos de un grande no sos con todo el respeto digo de Lanuso o de Ferro, de Banfield porque no llegaban noticias de esos clubes La CD1 que salió campeón River y Boca había que nombrar jugadores no muy conocidos pero de River y Boca son todos muy conocidos River y Boca fuera San Lorenzo en un momento se iba a hacer con el equipo que fuera como local no como visitante San Lorenzo teníamos el tema el nuevo gasómetro digamos la pérdida del viejo gasómetro no se podía replicar la cancha quedaba independiente Racing al asesino violador minga te lo voy a hacer independiente lo lamento entonces quedó Racing un poco por descarte no por... Número 4 La escena de la captura de Gómez en la cancha de huracán fue filmada a simple vista en un solo plano secuencia sin cortes se realizó de esta manera para que el espectador sienta la adrenalina que implica la persecución de una persona que fue buscada de manera desesperada desde hace meses lo que quizá no sepas es que esta escena en realidad está formada por 8 planos secuencias más chicos que están unidos con cortes imperceptibles otro hecho curioso es que cuando se filmó esta escena la cancha de huracán estaba vacía se rellenó de hinchas mediante un software llamado Massive que permite recrear multitudes mediante inteligencia artificial este programa fue desarrollado originalmente para el señor de los anillos permitiendo recrear las batallas con las que se veían a miles de soldados combatiendo en cámara la escena de la cancha se filmó solo en 4 días pero llevó meses preparar su postproducción Pablo Rago quien interpreta a Morales en la película podría decirse que es una especie de amuleto para la buena suerte en el cine nacional esto se debe a que es el único actor argentino que participó en las únicas dos películas nacionales que han ganado un Oscar una, claro, es El secreto de sus ojos El secreto de sus ojos The secret in their eyes Argentina Juan José Campanella La otra es la historia oficial en la que participó siendo un niño Número 2 Morales tuvo más de 20 años encerrado a Isidoro Gómez es que él quería que el asesino recibiera la condena cadena perpetua que le había producido esposo es bastante chocante pensar que el proyecto de vida de Morales siempre fue como prioridad mantener encerrado a Gómez uno de los detalles que pasa desapercibido en la película pero que resalta esa idea se da en su casa de Chigilcoy donde al lado de la foto de Liliana se ven de pasada unas enciclopedias y unos libros de medicina avanzada es que Morales no podía llamar a un médico para atender a Gómez en sus años de cautiverio entonces tuvo que aprender él mismo a tratar y curar al asesino para garantizar que tenga una vida larga y así poder prolongar su agonía usted dijo perpetua Número 1 quizás no lo sepas pero Javier Godino el actor que personifica el personaje del asesino de Chigilcoy Isidoro Gómez no es precisamente de Chigilcoy bueno, ni siquiera es argentino es español tuve la oportunidad de poder intercambiar unas palabras con él y me contó que su llegada El secreto de sus ojos fue casi milagrosa la producción ya había seleccionado a un actor pero por cuestiones del destino este actor se bajó a último momento de la película entonces se hizo un casting express de emergencia porque en pocos días se comenzaba a filmar Javier agarró todos sus cómics de Mafalda y empezó a practicar el acento argentino arriba del taxi que lo transportaba al casting para poder tener más herramientas con las que trabajar ante la prueba llamó a una amiga argentina de él para que le tire unas puntas sobre lo que podría hablar ella le recomendó y esto aclaro que me lo contó él que en el casting mencione que iba a ir a una marcha en la 9 de julio para cantar y que después se iba a ir a comer unas pizzas con unos amigos la producción compró sin dudas la representación de Javier y en pocos días se encontraba viajando en avión hacia nuestros pagos para poder personificar a uno de los personajes antagonistas más importantes de la cultura cinematográfica nacional fue tan buena su representación que nadie creía que fuera español y en una ocasión hasta tuvo que mostrar su DNI para probarlo tengo que reconocer que me costó concentrarme en este video porque cada vez que me planteaba ver escenas sueltas para encontrar curiosidades me terminaba viendo la película entera otra vez es que el secreto de sus ojos es un ejemplo de buen cine y si por algo sobresale este largometraje es por su guión sólido nutrido por una estructura narrativa enmarcada en sus dos espacios temporales tan bien diferenciados Campanella logra sostener un suspenso acorde y mantenernos atentos hasta el final los diálogos son excelentes transmiten de manera natural la nostalgia el dolor, la comedia y hasta el horror acompaña a todo esto una fotografía cuidada que conduce de manera sutil las dos tramas temporales y nos ayuda a diferenciarlas los planos, todos los planos tienen un porqué me sigue impresionando la belleza de la primera escena en la estación de Téreo en donde vemos a Irene desde la memoria de Benjamín quien solo recuerda con nitidez los ojos de este amor que no pudo ser es un hermoso recurso visual que nos recuerda el paso del tiempo y la fragilidad de la memoria como si las tomas fueran parte de un lienzo de recuerdos desdibujados que no terminan de perfilarse las actuaciones son soberbias desde la pareja protagonista pasando por el personaje de Guillermo Franchelli el asesino representado por Javier Godine y hasta personajes secundarios como el inspector Baez representado por el humorista José Luis Gioia todos en mayor o menor medida aportaron su cuota de talento para que esta sea una de las películas más representativas de nuestro cine que nos invita a mirar al pasado para reconstruirnos y no morir ante la desesperación de lo que pudo ser y no fue si te gustan las milanesas a caballo y te gustó este top de curiosidades te pido que le des like que lo compartas y que te suscribas ya falta poco para que este canal llegue a las mil milanesas suscriptas sin más que decirles se despide de todos ustedes el Capitán Milanesa